Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de PKM muchas muchas gracias por dejar su like déjenlo de una vez en este video vamos a probar todos esos bonos que nunca nunca hemos jugado que ni sabemos que existen de cualquier proveedor de cualquier lugar vale ya estamos de este lado ahorita estoy en easy casino les voy a decir como entrar a esta sección porque está algo oculta sería algo como pues un truco un filtro no lo primero no se va a ver en pantalla pero dan clic a la sección de tragamonedas y es aquí donde salen todos estos nuevos juegos vale aquí tenemos que darle clic a donde dice todos los juegos este vale es aquí más juegos vale aquí nos van a salir exactamente todas 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 las slots pero de este lado tenemos un filtro este filtro es importante si se alcanza a ver aquí damos clic donde dice funciones y aquí nos aparecen funciones dentro de las slots seleccionamos compra de bono y ya nos despliega absolutamente todas 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 las slots que traen compra de bono vale aquí se ve un poquito más claro ya lo modifique entonces este todas estas son slots con compras de bono hay un montón sisísimo y hemos estado haciendo esta serie para comprar bonos en todas las slots que nunca le hemos comprado bonos por ejemplo esta es de un proveedor que se llama para gaming se llama 1007 nunca lo conocemos vamos a ver qué tal el chiste de esta serie de vídeos de comprando bonos que nunca hemos visto de slots 100% desconocidas es ver si encontramos algunas slots sorpresa algunas slots joya que nos guste mucho el bono vale a ver voy future vale juegos gratis mi apuesta está en dólares recuerden si la bajo a lo mínimo es aquí vale 8 puntos vale 17 vamos a comprarlos tengo buena cantidad de dólares porque hemos estado ganando miren cuántos juegos gratis a me deja escoger vale a ver 100 se me hacen muchos 15 30 dólares va vamos a ver de qué va esto déjenme checar que se esté grabando bien si ok este es un bono donde nos deja comprar distinta cantidad de giros grandes vale el bono parece ser que no es tan caro ya ganamos cinco dólares el bono me costó 30 vamos a ver qué tal son slots que nunca nunca hemos jugado y mucho menos los bonos muchos bonos desconocidos que nunca hemos visto vamos a ver si encontramos algo bueno de este lado vale me emociona porque la verdad me gusta comprar bonos pero este hay muchos que no conozco y este pago bien pago bien vean está como tal estamos de acuerdo que este es un bono como tradicionalmente tienen que ser los bonos este en todas las slots hay giro base y el bono son x cantidad de giros base gratis y aquí es esto yo siento que son bonos son giros normales pero gratis no tal cual como es un bono 10 giros gratis no traen algo dentro del bono sino que simplemente 10 tiros 15 tiros la cantidad de tiros que sean pero con el funcionamiento normal de las lotes vale un bono muy tradicional para todos los que les gusta pero da igual si es tradicional si es moderno si el bono trae x cosa y x objetivo y que esto y que el otro lo importante es que pague y aquí el bono costó 30 ya tenemos 30 dólares con 44 centavos al final ganamos 44 centavos o nada más para ver qué pasa vamos a comprarle uno más ahora 100 tiros valen lo más económico de 100 tiros son 135 dólares vamos a comprarle otro de a 30 vamos a ver les digo al final viene valiendo si si el bono es tradicional si es moderno que si el bono se ve muy bonito que si las animaciones que si esto que el otro lo importante son los bonos no son digo son los pagos ahí ya vi que me puso un símbolo que se convierte en wild me imagino que esa ha de ser la función de este de este bono no que un símbolo se convierte en guay vamos a ver cómo nos trata el primer bono me trato bien es un bono que no me gusta pero que si paga pues yo creo que lo jugamos en todos los streaming si le grabamos un vídeo y otro para hacer la conocida porque paga no y hay cerca hubiera conectado vamos a avanzar rápido para pasar por la mayor cantidad de bonos aquí si va tratando mal de 30 son wilds pero no conectaron hasta la herradura ya pagó 20 dólares o sea se alcanzó a recuperar este es el último tiro ok 20 dólares de 30 no está tan mala slot el proveedor quien sabe quien lo conozca se llama aparat gaming ahorita aquí se va a ver miren aparat gaming te wilgan lo conozco beat catcher creo que ya la jugamos esta se ve interesante max miner de game beat no me acuerdo si éste la jugamos ya en algún vídeo creo que no pero vamos a ver la compra de bono será este sí 6 free spins bonus resping vale vamos a comprar el de 6 dólares aquí abajo me deja subir la apuesta 12 a 18 dólares vamos a comprarlo 18 dólares creo que éste si no lo habíamos jugado a ver qué tal vale me emociona ver un montón de bonos que nunca hemos visto me gustaría encontrar una sorpresa de bono la verdad me gustaría esta se llama max miner del proveedor game beat a ver a ver si vale la pena creo que si ya la había jugado creo que sí pero a ver pues vamos a refrescarnos la memoria wilds esos son wilds conecto un minero aunque los jackpots es que debe de haber una función de resping me imagino vale llevamos 10 dólares recuperados de 18 este ya es el último tiro me gustó que salieran varios wilds recuperamos 13 de 18 no está mal vamos a comprarle otro el otro bono no lo vamos a ver debe de ser una función de resping deben de salir no sé equis cantidad de wilds aquí no he visto pagos no un símbolo que traiga un pago pero vamos a ver max miner que en verdad hay muchos bonos de estos de recolección ya sabemos cómo cómo funcionan a ver los guays ahí puso dos skaters no pasa nada tres guay no sé si necesitemos seis guays para entrar a la función de re trigger ojo suéltame lo ojo vientos vamos a ver qué es me imagino que es un re trigger normal seis tiradas más ok creo que los guays son los que hacen una enorme diferencia aquí porque las líneas casi no conectamos líneas solitas siempre los guays nos ayudan bueno ahí sí conectó que diablos pues que no es guay porque no conectó con la dinamita la dinamita entonces es el símbolo que recolecta dinero me imagino que seis dinamitas y entramos a la función de resping no más yo pensé que ya había hecho un full screen pensé que ya era max win en el primer bono comprado casi casi no ojo les digo al final lo que importa es que la slot pague el bono costó 18 dólares aquí te ojo ahí está sí cierto esa es la función de resping la dinamita lo malo que la dinamita no es un símbolo aquí pensé que conectaba el último cilindro pero ya se recuperó el bono el bono ya está 100% recuperado todavía quedan cuatro tiros aparte dos dinamitas para una función de resping una dinamita no quiso bono más o menos está siendo estable está pagando ok vale faltó que pagara más para todos los retriggers que obtuvimos y al final por 18 centavos salimos ganando sentí que hicimos mucho para ganar 18 centavos saben garden nomes aparat gaming a ver este jardín de nomos no a ver si vale la pena a ver qué tal me gusta y les digo me gusta me gusta me gusta en este tipo de vídeos por favor dejen su like para que que podamos seguir con esta serie de por haces de puros bonos desconocidos vale el bono vale 87 apuestas base vamos a comprarlo entonces a 26 dólares para saber de qué va este garden nomos a ver ojalá que nos trate bien que nos salve que se aviente unos buenos pagos 15 juegos gratis con multiplicadores crecientes ok no sale puro top symbol puro no multi por dos cada línea es un multi dependiendo donde hagamos la línea nos pone el multi por lo que veo vale eso no es línea pensé que conectaba algo nada conectó el verde y el por dos nos lo aplica pero el por dos ahí se quedan por dos verdad no ya subió a por cuatro vale vale dependiendo donde se haga la línea a no el gnomo verde es el que trae el multiplicador verde será correcto eso a ver si podemos conectar con otro color el amarillo bien 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 multi amarillo bajaba me gusta me gusta me gusta me gusta ve y la estaba viendo como un slot muy tradicional pero me agrada el chiste es conectar con el mismo símbolo para que el multi como en este caso ya tenemos ese es buen multiplicador y ese multi ya es por 8 por 10 del por 6 se pasó al por 10 vale el amarillo ya trae un por 4 que 11 de 15 ya llevamos cuantos dólares recuperados casi 14 vale que conecten los verdes último tiro el azul vale bueno el bono me costó 20 tantos dólares no a ver vamos a comprar el otro bono me gustó la dinámica la verdad son bonos que nunca habíamos visto que que tratarán así también eso quiero ver nuevas dinámicas de bonos cosas distintas 26 dólares para algo complicado para el 15 tiro necesitamos quiebre con el mismo símbolo o conectar al cuarto quinto cilindro no vamos a ver vamos a ver si en esta también la rescatamos hay no conectó y quiero ver los otros nomos a ver si traen un multiplicador vean pagan muy bien es que 1 50 por 4 es buen pago bien 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 está conectando el azul sube a por 4 y vean nada más por conectar al cuarto cilindro incrementó mucho el pago eso me gustó eso eso es lo que necesitamos ahorita multiamarillo nos hace falta conectar creo que es el rojo y el rosa no sé si todo uy jules a ver y un por 2 vale es que se avienta buenos pagos cuando empieza a conectar al cuarto cilindro ya recuperamos 11 dólares por favor sigue conectando bien ya es un por 6 ya va a ser por 6 el azul lo bueno que hemos estado conectando los mismos colores eso nos está ayudando a recuperar gran parte del bono sigue conectando uy jules de otros 3 dólares pagan bien paga bien paga bien creo que todos pagan exactamente lo mismo por lo que veo vale cuánto pagará si hacemos línea en los cinco cilindros debe de pagar bien me gustó el bono nada más nos hizo falta ganar nos hizo falta ganar pero el bono me gustó bien 23 dólares recuperados ya si después del por 6 sigue el por 10 otro quiebre con los azules y bueno con el amarillo vale y buen pago si salimos ganando el bono costó 26 dólares ganamos 35 ojo es la slot ahorita les voy a poner el nombre ojito a esta fue estable fue estable salimos ganando y ojo se llama garden gnomos donde está esta mera mi garden gnomos de aparat gaming bug of a only play esta es lo ni la conozco el proveedor ni sabía que existía pero gente ya saben aquí en soljet fresh y si ya están viendo qué bonos que nunca hemos comprado están siendo algo estables aparte de que tenemos una enorme 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 variedad de proveedores y de slots vale les dejo la info para que todos ustedes se animen a registrar y jugar aquí en los mejores casinos de todo internet si tú también quieres jugar en los casinos de royal partners recuerda seguirme en instagram y dar clic en el enlace que aparece en mi biografía eso te va a llevar a mi página web y ahí puedes seleccionar el casino que más te guste una vez ya seleccionado te va a mandar a la página de registro sólo pon tu correo tu país y en la sección de código pon código sexter y eso es todo vale amigos eso es todo prácticamente en resumen el link está en la biografía de mi instagram o mándenme un mensajito al instagram y díganme oye pásame el link de soljet fresh e easy y por ahí directamente yo les mando el link vale anímense casinos 100% confiables disponibles en todo el mundo ok y esta es lo creo que amerita sólo un bono es una slot con es una book en todas las books funcionan igual no book of fallen book of shadows book of computadoras book of lady book of chirpichurpis todas las books sale un símbolo y es expansivo va a ver aquí la única diferencia que busca arriba salón por dos el sol no sé qué hace a ver creo que si le voy a comprar otro bono pues como son slots que ya sabemos cómo funciona el bono no quería otro pero el sol no sé qué hace y arriba traigo un multi por dos y veo que estoy conectando con vean son wiles o que hacen los soles a los soles incrementan el multiplicador que tengo aquí arriba y es que yo ando bebiendo que a pesar de tener cuinas que sólo he conectado tres cilindros de cuinas ya llevo todo esto recuperado o sea dije dónde o cómo gané tanto pero vean 24 dólares ganados újoles ya estamos ya tenemos un por cuatro este es el último tiro les digo amerita otro bono ok 29 dólares ganamos salimos con victoria va 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 último 26 dólares salimos con ganancia ver cuál símbolo y eso que fue una cuina y yo vi que lo expandí bien poquitas veces pero los soles creo que ayudaron porque esos soles incrementan el multiplicador que tenemos arriba vale pone tres reyes paga 1.1.2 dólares ok el pago es normal de ese ratito me sorprendió porque rápido había subido el saldo pero necesitamos los soles ojalá que nos salgan un soles para ver si con los soles rápido subimos pero fue toda es lo nueva que hemos jugado creo que ninguna ha defraudado todas traen algo interesante esta es la que menos ha pagado pero vale al final sigue siendo una book book of night los chaves vale ya sabemos que es una book vamos a comprarle un bono es el proveedor es el que se llama net game híjoles hay una ruleta no me gustan las ruletitas a ver primero quiero bajar mi apuesta aquí lo es eso aquí el bono está caro el bono está caro vale casi 200 apuestas base a ver porque está tan caro es una book ya sabemos cómo funciona el bono pero vamos a ver si vale la pena comprarle varios bonos aquí símbolo expansivo que sigue siendo lo mismo que una book rey vale a ver que nos tira los reyes pagarán bien las cuando se expande o porque el bono está tan caro ahí salen tres reyes cuánto paga muy paga bien poquito a cada línea nos da tiradas adicionales cuatro reyes a ver si vale la pena este debe de pagar mejor pero qué tan mejor cuatro dólares vale dos tiradas adicionales ok primera vez que veo una bug así que cuando se expanden nos da tiradas adicionales eso me agrada eso puede ayudar a conseguir un montón de tiros en la en la slot ahora imagínense si nos pone un top símbolo me imagino que con dos símbolos se expande y nos va a seguir subiendo y subiendo este tiradas está bien no está bien aquí nos va a poner una tirada más me gusta y me gusta ojalá ojalá que podamos seguirla conectando un full screen de reyes estaría perfecto cuatro reyes pagan cuatro dólares se me hace un buen pago para sólo cuatro reyes porque mi apuesta base está 10 centavos paga 40 x y el rey es un símbolo bajo entonces creo que que está bien nada más que ya están llegando todos los tiros muertos eso es algo que le temía porque llevamos 5.7 dólares recuperados bien casi 10 dólares recuperados ya de casi casi cuánto de casi 20 dólares no creo vale vamos a la mitad por favor otra vez que me ponga cuatro reyes del re trigger no quiso que le voy a comprar un bono más un bono más a ver si sorprende me gustaría otro símbolo la verdad otro símbolo me gustaría bien 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 seguimos con vida casi 11 dólares recuperados pero sigue conectando me gustaría otros cuatro reyes el libro 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 para el re trigger un rey bueno seguimos con vida con los reyes ahí conectó también en una línea completa con los 10 es ahí se expanden lo que yo que seguimos con vida ya estamos en el último tiro ya nos estamos acercando mucho a lo que nos costó el bono me agrada no están siendo bonos que nos estén dejando muertos son bonos que casi todos seleccionamos selecciona apostar para doblar selecciona apostar para doblar ujules de eso a ver vamos a apostarlo necesito que caiga en el verde me imagino ya valimos barriga y o con ese gano perdimos vale no me lleve nada pero vale último bono último bono 18.5 dólares ahí perdón ahí está comprado a ver qué tal ojalá me ponga algo mejor que el rey vale algo mejor que rey ya lo saben gente anímense a jugar aquí en sol yet fresh easy es el único casino al que le subimos cinco vídeos exclusivos en la semana donde también le hacemos streaming donde estamos todas las noches en twitch no voy a recomendar algo que sea malo casi siempre andamos aquí en los casinos de royal partners anímense ya saben si quieren el link está en la biografía de mi instagram o pídanme el link en un mensaje del instagram vale pídanmelo paz pida pero díganme bien cuál es el link que quieren sol yet fresh easy pónganme eso y yo se los mando vale a ver están a él vamos bien bug of nile vale vale necesitamos con más tiros de los que empezamos el pago 6 dólares una tercera parte de lo que vale el bono y prácticamente falta el bono completo ojalá aquí podamos obtener un re trigger a veces en las bug un re trigger obviamente te da tirada adicionales pero a veces te da otro símbolo que se puede expandir es lo que me gustaría ver aquí a lo mejor expando reyes y y eso estaría muy bien porque si expandimos los dos nos da tiros adicionales por las expandidas que le vamos metiendo entonces por eso nada más quisiera ver el re trigger a ver si nos da un símbolo adicional para expandir también puede hacer que nuestro símbolo me lo mejore a la mejor del rey me lo convierte a las puede ser o solo me da más tiros faltan 5 tiros con este bueno van a seguir faltando 6 tiros ahora pero el pago 8 dólares nos falta recuperar 10 dolarotes necesitamos 4 reyes 4 reyes 2 veces y se recupera el re trigger un libro y se fue se nos fue va penitas y se nos fue les digo es lo único que me causa curiosidad ver que hace el re trigger bien bien 3 reyes les digo algo siento que en esta slot estaría muy bien que nos pusiera el 10 ojo bien los otros 4 reyes si nos pone el 10 siento que podríamos obtener muchas tiradas adicionales porque el 10 a cada rito a cada rato estaría conectando 13 dólares recuperados de 18 otros 4 reyes y prácticamente ya está recuperado el bono mientos 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 ahora sí ya pasamos los 13 dólares no me sentí defraudado o decepcionado con ninguna slot vale amigos dejen su like por favor dejen su like para que rápido pueda volver a traer otro video de esta serie y conocer todos esos bonos que no sabíamos ni que existía la fuerza es bono recuperado no me defrauda y nos van a quedar todavía tres tiros el bono costó 18 dólares ya tenemos ahí 17 dólares recuperados mientos otros 4 reyes vaya para tener ganancia o el full screen de reyes es que hay una enorme diferencia de cuando conectamos tres símbolos a cuando conectamos al 4 pero lo importante son que nos va agregando tiradas y el re trigger no quiso llegar vale tenemos un tiro más aseguramos ganancia muy mínima pero todas las slots al 100 siento que hicieron un buen trabajo ninguna explotó pero ni modo que nos exploten en los primeros bonos no me voy a arriesgar a apostarlo nada más por bien del vídeo para ganarme su like y su suscripción ya valimos ya lo saben gente si van a comprar bodos de aquí nunca farme en el bono vale gente ya se la saben el link pídanmelo por instagram o ya saben que está en la biografía de mi instagram vale amigos yo me tengo que despedir adiós gracias gracias